Captan a Peso Pluma y Anita besándose en Antro de Las Vegas. Tal parece que Peso Pluma ya olvidó definitivamente a Nicky Nicole, pues ha sido captado en diversas ocasiones muy juntito de la guapa brasileña Anita. Y todo indica que su relación ya no es solo de amistad. Y es que a través de las redes sociales se han filtrado varios videos en los que se puede ver a Peso Pluma y Anita saliendo de fiesta juntos en un antro en Las Vegas. En los videos se puede ver que Peso Pluma y Anita pasaron un gran momento juntos, bailando muy pegaditos demostrando que tienen una gran cercanía y química. Pero el video que más ha llamado la atención es uno que mostraría a Peso Pluma y Anita besándose. Y aunque las imágenes no son muy claras, usuarios han asegurado que Peso Pluma y Anita se están besando, lo que confirmaría su romance. ¿Te gusta esta pareja? Cuéntanos en los comentarios qué opinas.